Catorce provincias, más de mil deportistas, incluyendo familiares, amigos y gente que acompaña a las delegaciones, forman parte de las Olimpiadas Deportivas de la Policía en la República Argentina. Hoy con sede en la provincia de San Juan y tuvimos la chance de observar los distintos deportes, porque no solamente se practicó fútbol, sino también tiro, tenis de mesa, truco, ajedrez, natación, un sinfín de deportes que incluyeron a todos los participantes que se llegaron a San Juan para disfrutar de cuatro días a puro deporte. Charlamos con el comisario mayor retirado, Mauricio Tejada, que nos deja esta impresión aquí, en Telesol y en Almateur, de la organización de este evento realmente importante en lo deportivo para la provincia de San Juan. Organizar este tipo de eventos, estas Olimpiadas del Deporte en la Policía en la República Argentina no debe ser fácil, debe ser también todo un orgullo. Sí, para nosotros un orgullo es la Olimpiada número 28 a nivel nacional e internacional que se está haciendo acá en la provincia de San Juan. Estamos realizando en distintos deportes, entre ellos fútbol en cuatro categorías, en masculino, una categoría en femenino, tenemos volei que se está realizando en Codeba, en el barrio Aramburo, tenemos basque en el Club Ausonia, tenemos pesca que se está realizando en el dique Diyum, tenemos bocha que se ha realizado en el Club Abastain, y en este camping se está llevando a cabo en este momento ajedrez, truco, tenis de mesa, y queda para mañana Olimpiadas del Saber, que le llamamos, que es respecto a los conocimientos que tiene el policía con relación a geografía e historia de la Argentina. Y si vos ves a tu izquierda, se está preparando todo lo que es para lo que es arquería. Se ve muchas familias, mucha gente que ha acompañado a los participantes, a los deportistas. Lo fundamental de todo esto es la camaradería entre las distintas policías del país. Hoy en día nos están visitando 15 provincias, ocupan más o menos una parte hotelera, casi 1.500 lugares. Que además tenemos la suerte de tener una hermosa provincia, y el día jueves estas delegaciones van a recorrer distintos lugares de la provincia en excursiones. El deporte los une y se juntan una vez al año como para tratar de practicar deportes y también hacer muchos amigos. Exactamente. Y bueno, esto ha nacido en el año 1992 en la provincia de Tucumán, y desde esa fecha se están realizando las Olimpiadas. San Juan va adelante con la cantidad de Olimpiadas. Llevamos cuatro Olimpiadas en esta provincia.